con nosotros. Y en un lamentable acontecimiento ocurrido en Atlántida, un una persona murió y fue encontrada calcinado dentro de un vehículo en el desvío de Santa María, Arizona, quien corresponde al nombre de Rodrigo Alejandro Asofeifa, originario de Lombardía, Esparta, y propietario de varios lugares que ofrecían servicio de internet. Gracias por ver el video.